Hoy 25 de septiembre, fiesta, comida de Nahuapampa, estamos acá. Después de tantos años hemos venido a volver a ver todos estos lugares que cuando pequeñas estuvimos, disfrutamos, allá cuando los, la higuera, higuera donde se cayeron, me acuerdo los alumnos en plena corrida cuando se habían subido todo a la higuera, mucha gente, igual está, igual, sitios, por ahí, 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 por allá salía este, ¿no? Los bravos, ¿no? Por acá, por estas escaleras baja el bravo. No, de otro lado.